Música Música que nos enteren tu padre Música Música Y en la quinita del frente donde nadie nos seguía nos subía hasta las fiebres y entre juegos y caricias y entre el sudor y la saliva y tal como te dejaba Pa' mi barrio me volvía, y como si fuese María mil canciones me nacía. Y mi compadre ya te hacía, y desde entonces fui el compañera. Tanto ha llovido mi amiga mía, tanto inspirarte a este hundalecha eterna de mía. Y cuando alguno te dice musa, si yo estás harta de tanta comparsa y de toda esa lucha. Yo me río de todos ellos, si supieran de sobre ellos, yo me la pulpa y eso. ¡Los muros! ¡Gracias!